El pesebre navideño, también conocido como nacimiento o Belén, es una de las costumbres más importantes de las festividades navideñas, la cual simboliza el acontecimiento que inició la era cristiana con la llegada del niño Dios. Los nacimientos son una tradición que se niega a desaparecer y se adapta a cada cultura y lugar donde es instalado para identificarse con las familias y hogares de todo el mundo. Actualmente, los nacimientos pueden ser de cualquier material que se imagine, madera, plastilina, cartón, barro e incluso pueden representarse con personas y animales vivos. Además, tiene seis elementos esenciales que jamás deben faltar. María, José, los reyes magos, los pastores, el pesebre y el niño Dios o Jesús. Cada cultura incorpora personajes o temáticas del momento. Ahora, en muchos nacimientos hay médicos con mascarilla, como una forma de reconocer el arduo trabajo del personal de salud ante la pandemia del coronavirus. Carla Romero, TCS Noticias.